Intro Buenas a todos y bienvenidos a un video como casi no hago, es decir, un video de opinión, en el que estaremos hablando sobre lo ocurrido en SmackDown Live esta semana. Pues bueno, muchos vieron SmackDown esta semana, y se habrán dado cuenta que Dean Ambrose venció a John Cena, pero la parte que nos trae hoy al video es, que este es el logro que Dean Ambrose no merecía, una victoria sobre John Cena. Es de todo sabido que John Cena es verdaderamente rudo de vencer, y no cualquier podrá cargar en su historial la magistral línea que diga, victoria sobre John Cena. De algún modo u otro, John Cena es un representativo de quien merece y quien no el estar en los planos más altos de la empresa. Como los más viejos recordarán en el canal, hice un video sobre hombres enterrados y otros catapultados por Cena, y la verdad que la relación de nombres con el apoyo de la gente hacia sus carreras es muy clara, ya que son los que mueven masas enteras aquellos capaces de vencer por poder o justicia al marín de la lucha, mientras que otros muchas veces deben confirmarse con victorias en base a trucos, o simplemente su inminente derrota. No puede haber punto de comparación entre si en Pong llevándose el campeonato máximo en Money in the Bank, o el caso más reciente de Styles levantando a todo mundo en su debut y dando una preciosa lucha en Summerslam, contra una victoria por paquetito pero de manera limpia en su totalidad igualmente, que igualmente se marca como, triunfo sobre John Cena. Siete años tuvieron que pasar para que Cena fuera derrotado en un show semanal de manera limpia. Figuren pues que el último nombre que Cena perdió de forma justa en siete años fue una lucha de contendiente número un para las fechas de The Bash en 2009 contra el juego Triple H. Y no creo que haya punto de comparación entre los logros y méritos de Triple H, contra los escasos pros de Ambrose en la empresa. Sinceramente, de los tres del escudo, Ambrose es quien tiene la menor taza de credibilidad para derrotar a Cena. Tan solo basta con pensar en que Rollins tuvo que hacer sus mañas para ganar, y el triunfo le duró poco perdiendo el título que le arrebató al mes siguiente. Por otro lado, alguien con tres campeonatos mundiales en un año, con todo y su sobrevaloración y bultes si gustas agregar todavía, es un fiero rival para el hombre que nunca se rinde. Pero el pelele que le sirvió de trapeador a Lesnarín y las manitas metió en Westlemania. Que se queja de que le quitaron su repertorio y por eso no lucha bien, cuando Owens, Styles y Nakamura no han sacado ni la cuarta parte de su arsenal y dan luchas de 10, entonces estamos hablando de un soberano estúpido el que buqueó de ese final. Realmente ganarle a Cena de forma limpia, sea evento que sea, es un logro al nivel de campeonatos, ya que solo los mejores nombres lo han conseguido, y alguien que se la ha pasado perdiendo y perdiendo evento tras evento los últimos dos años, no merece dicho logro solo por ser ex campeón mundial. Realmente considero que la lucha debió acabar por interferencia, doble conteo o algo similar, ya que lo único que vimos fue a Super Ambrose y a un Cena que ya está empezando a coleccionar derrota tras derrota, y de forma limpia. A este paso, Cena acabará perdiendo limpio hasta con Baron Corbin que es el Monster Hill de la marca. Pésimo WWE en ese aspecto, vi como pusieron en nombre de Ambrose al nivel de la roca, Punk, Bryan, HBK, Triple H y demás, cosa que le falta mucho pero mucho para ser merecedor de lograr. Pues bien, cuéntame tú si crees que Ambrose debió obtener este exclusivo logro de unos cuantos. Puedes dar like, suscribirte para más, y nos veremos en el próximo video, soy Austin Rivera, hasta la que viene. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.